Hoy, en El Explicador, dos trabajos recientes dan una idea del estado actual de una de las técnicas más impresionantes, prometedoras y peligrosas del siglo XXI. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una de las sustancias más venenosas del mundo natural está presente en una de las lunas más interesantes de Saturno. Su presencia, paradójicamente, podría estar relacionada con la vida misma. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.